Me hielo en este mar del sur Hiberno el miedo ¿Miedo a qué dices? Lo construido está tallado en piedra Deja ya la palabra querida Disuelve todo pensamiento Es hora de sentir y sorprenderse Déjate caer ante la noche Nada temas Esta que ya tienes y eres Te ha sido dada con dolor Paciencia Suelta el timón Deja ondularte también En la sincronía de la tierra Adórate, mujer El tiempo es bueno Dile al pescador Que lo sueltas un momento ínfimo de vida Ya podrá venir a ti Un día de estos Cualquiera Deja ya la palabra querida Es el título de este poema De la poeta argentina Carolina Zamudio En su poemario Bilingüe Español-italiano Vértice Vértice Traducido por Emilio Coco Y publicado en Italia Por Raffaelli Editore Y publicado en Italia